Ella es la niña de mis sueños Es mi gran amor secreto Es ella la que vive mi razón Ella es mi mejor amiga Es mi sol, mi salvavidas Y no sabe lo que ahora siento yo Pero esta noche vas a verlo todo Que ella es esa niña por la que yo lloro Que me muero por decirle Que así me he hecho no vivo Que es injusto este castigo De amar en soledad Que me muero por contarle De las noches que he soñado Caminando desde su mano Lejos de la realidad Ella, ella es mi mejor amiga Es mi sol, mi salvavidas Y no sabe lo que ahora siento yo Pero esta noche vas a verlo todo Que ella es esa niña por la que yo lloro Que me muero por decirle Que sin ella yo no vivo Que sin ella yo no vivo Que sin gusto este castigo De amar en soledad Que me muero por contarle De las noches que he soñado Caminando desde su mano Lejos de la realidad Que me muero por contarle Que me muero por contarle Pero soy un cobarde No hay como contarle Alguien que te ha dicho Que solo quiere Mi amistad Que me muero por contarle 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 Gracias.